¡Hola mis cuervitos! Antes que nada les saludo con mucho cariño a todos. Les traigo un mensaje especial. Soy Gaby Gaviota, mentalista del búnker del cuervo. Hoy llegó a mi buzón un mensaje de bono evidente. Sea uno de su agrado, se los comunico. Es bueno estar informado. Cualesquiera sean tus creencias. Que el universo esté contigo, mis amores. Gracias, gracias, gracias. Deténganse todos y escuchen. Viene una revelación de la Virgen María. Otra vez, gracias a ella, que va a ser el día de Lourdes. El 11 de febrero, que es el día de Lourdes, viene una revelación tan fuerte de la Virgen María en América Latina, que va a dar el cambio total para estar mejor. Pero eso sí, la Virgen se va a llevar gente muy poderosa del mundo para que vengan todos esos cambios en los países de Venezuela, Argentina, Ecuador, México, España y Estados Unidos. Esos cinco países van a estar cambiando completamente el eje, gracias a la Virgen María, el 11 de febrero, que es una revelación divina. Soy Gaby Gaviota, del búnker del cuervo. Bye, bye. Suscríbase, 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 suscríbase.